It's really in your room, no es un dupli cabeza, activa la cintura I wanna love my boo, ahora es algo que entienda, no se apaga la luz Llegamos aquí y se menea, todo el mundo está bien loco No hay pura tanta boquera, mano arriba se te pegó Si tú quieres, dura toda la noche Lo tocaron en el pariso cuando el te pelos te This is what I wanna do I don't want to see a dream I'm gonna love my boo, Woah, 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 It's really in your room, no es un dupli cabeza, activa la cintura Oh, 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 oh I wanna love my moon Ahora estamos en fiesta No se apague la luz ¡Sigue, sigue, sigue, sigue! ¡Esta tierra de mayor! ¡Esta tierra de mayor! ¡Esta tierra de mayor!